Fíjese si es fuerte lo que le voy a decir. Además, eso está documentado. Los terroristas tenían el teléfono intervenido desde hacía dos meses. Llevaban 15 días sin oírse las grabaciones hasta después del atentado. Es decir, las grabaciones estaban en poder de la policía, pero no se habían oído. ¿Por qué no se habían oído? Porque no había traductora. ¿Por qué no había traductora? Porque no había fondo para pagar 2.000 euros a las intérpretes. ¿Qué le parece? ¿Qué pasó en realidad? Pues que uno de los jefes de la policía se había dado cuenta que otro jefe se estaba beneficiando a alguna de las marroquíes. Y el tipo se quedó abrió y dijo, pues a tomar bien. Te las echó a todas y dijo que no había fondo para pagar las intérpretes. Pero eso es de País Balanero, casi. Sí, pero las grabaciones estaban. Y además, está reconocido que existía la intervención de esos teléfonos y que esas grabaciones, si las hubieran oído, se hubiera evitado el tema porque estaban hablando de cómo preparar, de cómo tal, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Que es un escándalo. Gracias. 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 Gracias.